¿Qué les pasa, gordos? Aquí estamos en un nuevo bingami Hola, y en el video de hoy vamos a jugar con las nuevas skins de Buzu Es que, no se malo, no se veis, ¿eh? Pues yo no veo nada, así que... Voy a hacer la partida, sí, claro que es con las imposibles Hacerla, está súper empañado, chaval Pues bueno, vamos a jugar con las nuevas skins de... Con la nueva skin de Buzu, que está guapísimo Y a mí me encanta, sobre todo su mochila, que es como un tiburón ahí Parece la... No sé si era de Nike o de Adidas No sé, pero es una chaqueta muy guapa que es un tiburón Y tiene lo mismo en la punta Así que, chales, vamos a darle caña Somos Buzos La cámara ¿Qué? Vale, ya estamos aquí Vi cuando quitan esta música de basura Es una cagada absoluta Me duele la cara, ¿sabéis?, me es súper difícil el Switch, tío, porque va tan, 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 tan laja, tirones, pachas, mira, ahora hay un tiburón láser ahí, mola, la verdad, es mi a la Delta favorito, porque es un tiburón, me gustan los tiburones, como hay gente con el deriva, al Maximus Goldius, of this planet on the world, oh, fuck, lapazo, doble lapazo, ¡cling!, ¡se lo pegué!, se tiran eso por si a que eso viene, best lapazo in the world, this planet is a fucking pop, ¿sabéis?, que yo estuve en Londres un mes en mi vida, no cuela, ¿no?, me duele la cara, por la fucking basura esa, ojo, no cuela, no cuela, entra, trница, tr Mrs. ojo a la pela 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 pé te lo voy a llevar, que frió hace, bien hasta que les quiero marcar me quiero marcar un joder vale, esto lleva un poco a la verga un salto de la fe definitivo en este mundo es pura caca vamos más que salto de la fe es un salto de la caca hola si me asoma me va a reventar la cabeza aprovecha el bug el bug le voy a meterte el escopeta cuando salga mirad la mochila que guapa 1-1-2 porque me pone que me acabo de bajar el escudo me encanta el fornique esta basura de juego me encanta que bueno me encanta esta basura de juego hola hola voy a poner así que es más cómodo el gato volador el gato volador viene de penidor tiene su fusil de tambor como el de pino que es un amor como el de pino que es un amor me pone me pone me pone oh soy pino lamborghini estoy pinado si tío vara 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 me pone mi me voy a beber barra 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 mira que me voy a meter no, ahora hacemos así el bosque de cactus yo pico cactus todos los días no se como se pone un freno de mano automático pero ese coche lo tiene y si lo tiene habrán coches con freno de mano automático y vale se sale de ciudad perra hay un meme de un pavo que hace y Ok, quien sepa hacer b-box que diga yo, me encanta el fornito, clink, 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 eso no da material, ok, bien, oh yeah, saca, no tengo esta tandura pepina acá. vale venid a ver que cactus es recomendable 100% cactus de puro corazón ok ¿qué es eso? ¡una alpaca! ¿quieres jugar al golf, tío? casi cuatro añitos ¿qué es como llama? una llama la llama mamá mamá y papá me saben cuidar casi cuatro añitos ¿crees que es muy despacio? ¡ou! ¡ou, déjame! ahí, un pavo ¡firulayo! ¡firulayo! creo que va a escapar junio pinabré la llama junio pas junio pas junio pas junio pas junio pas ¡wowoo! Casi cuatro añitos, crezco muy despacito, pero también me enfado, porque sí, Kaiju, Kaiju. Yo antes veía a Kaiju y era, hostia, sal, era lo mejor que existía en este planeta de basura. Mamá y papá me saben cuidar, aquí estuve yo, me la lié que hiciera un concurso de skin. A lo mejor es que me la sacaron. Vale. Casi cuatro años, no, 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 no. Joder, es que me ha salido que hablar hoy, tío. Fuck. Ah, sí, de que no hice, bueno, sí hice misiones de la semana tres en Play. Hice las tres gratis. Me he quedado a ir a lo más lugubres, fatal y las palomas de arcilla. No sé qué es eso, pero lo voy a hacer. ¡Ah! Es verdad, los frisbeaks, es verdad. Pero ¿por qué se llama paloma? Eso no es una paloma, tío. Es un frisbeak. ¡Ah, de toda la life! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Ey, amigo! Estamos muy gordos por comer tanto tardo. Muy todo, obrigado. Yo cuando voy a Portugal es obrigado. El que lo pillo es el puto amo. ¡Hola, Caillou! Te lo pases, güey. Mis vacaciones están siendo muy guays. ¡Oh, there, weed, babe! ¿Cómo tenías tantas cosas, Caillou? ¡Hola, tengo mamá! ¡Oh, Caillou, tienes cosas ilegales, como un lanzacohetes! No vendría mal que me lo quedase. ¡Oh, también tenías doce trampas! Está súper oscuro eso, tío. ¡Casi cuatro! ¡Ah, no está! ¡Pap, pap, pap, pap! Vamos a coger cohetes y... ¡Adiós, francotirador! Me caíste muy bien y tal. Pero yo ya no llevo franco en mi inventario. De Rocket League. Eh, por cierto, Rocket League hablando de salvar el mundo y de que estamos jugando a Fortnite últimamente estoy jugando al server del mundo. Mucho. El que quiera traer, que me lo pida. Me pareció escuchar pasos. Nah. Impresiones mías. O eso creo. ¡Mirad ese skin, tío! ¿Cuál es? Creo que se bomba tráfido. ¡Pío! 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 ¡Bum! ¿Qué le pasa a la computadora? ¡Pío! ¡Farra! ¡Pío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pío! 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 piñao mi ma esa skin se ve se ve hasta debajo del metal chavales que le pasa? no se que le pasa a la construcción pero lo que si se es la skin que nunca mas voy a llevar casi 4 años no se crecen los bananos Kiki wanna love me? Kiki wanna love me? are you crazy? oh my heart oh my heart ahhhh ahhhh yo iba a operar antes chavales con casi cuatro añitos mamam papam germ reventar la cara por no decir otra cosa muy mala empieza por F no voy a decir mas na 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 ahhh ta ta da ta 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 por que le pasa a eso? ta 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 chicos ta 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 taaa y no kiki ah ah debbie ah 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 oh Oh, oh. Miki. Aculanos. Tatara, tatara. Oh, tatara, tatara. No me macha, a ver. Voy a enseñar mi nuevo método de rocío. Tatara, tatara. Boom. Como muera, chaval. Tatara, tatara. Como muera, tatara, tatara. Voy a parar, ¿vale? ¡Ah, no saco la aire! Vale. Vamos a pillar el loot y nunca más. Voy a decir tatara, tatara. Tatara, tatara. Eh, que va a querer coña. ¿Cuánto loot? No lo voy a decir. Ch. 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 Joder. 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 No, no, no. No, no, no. Por favor, para, eh. Inconsciente. Ey, tatara, tatara. Clic. Quack. Oh, no. No, no, no. Venga. No, no. No, no, no. A ver si está ahí Vale, no, pesta Hola, Firulay Uy, ese francazo Pense que era win Si imagináis ganar así, chaval Paca 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 Acaba un 360 ranoscope Lanzacohetes Pus, pus, pus Pus, pus, pus 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 Está aquí Debajo Lo vi correr Cometí la trampa Alolololololo Arriba los cohetes Quiero hacer algo guapo Es muy malo Quiero tocarlo bastante Vale ¿Qué podemos hacer? Pico Trampa Asegurar Asegurar, sí Y... Mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Vaya, vaya Bueno, suéltame eso ¡Vamos, sí! ¡Volivor a tope, chavales! ¡Qué partidaza, eh, chaval! No está nada mal, chavales Esta partida a mí me ha molado porque... ¡Qué es coña! Me moló porque sí Y porque también sí Pero bueno, si os ha gustado este vídeo Dejad muchísimo apoyo Y como siempre, espero vuestras likes Vuestras comentarios Y así la vamos a lear ¡Muy! ¡Para!